Buenas tardes. Misterio, misterio sí, el que nos espera esta tarde. 72.000 personas ya han visitado la exposición de Cuarto Milenio, que esconde todos los enigmas que han preocupado a la humanidad. Nosotros, todos los castellanos y leoneses, vamos a poder descubrirla. Bueno, todavía no, pero una parte muy amplia sí. Esta tarde aquí en Vamos a Ver. Estamos en la sala, en este momento, de los cuentos mágicos. Una de las diez salas que hay en esta exposición. Y fijaos, por ejemplo, aquí, este antipapá Noel. ¿Por qué? Porque todos los cuentos, esos cuentos dulces, infantiles, que creíamos de pequeño, esconden también misterios, esconden secretos. Y lo que vamos a hacer nosotros esta tarde es intentar, junto al artífice de todas estas obras, desvelar los misterios. Pues no lo sé, la verdad. No sé si tendré miedo. Lo que sí tengo ahora es unas ganas por descubrir todas estas salas. Hay un gusanillo, como cuando ves una película de terror, de misterio, que te lleva a querer ver más. Pues eso es lo que me pasa a mí. Y me va a acompañar en este viaje, al lado de las sirenas, Juan Villa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esther. Es el creador de todo el atrezo de Cuarto Milenio, pero el creador de todas las obras que estamos viendo aquí. Efectivamente, de todo lo que vais a poder ver en la exposición de Cuarto Milenio, ¿no? Fíjate, las sirenas, que el concepto que tenemos de sirenas, equivocado, que no nos engañen, ¿verdad? Exacto. Mirad, ahora estamos en una de las zonas que más éxito tiene también entre los chavales pequeños que vienen, que es la zona de criptozona, donde podéis ver desde sirenas que pudieron existir y que no, cómo podrían haber sido en realidad si hubiesen existido, ¿no? Sí, fíjate, todos los animales... Tenemos animales del futuro. Cuando se extinga el hombre, cómo van a posiblemente evolucionar las especies, ¿no? Nos estás asustando porque vemos una rata enorme. Bueno, claro, vemos la rata sin duda va a acopar el planeta, ¿no? Y llegamos a la sala un mundo insólito. Efectivamente, aquí es muy interesante porque vamos a descubrir desde inventores españoles con creaciones tan asombrosas como un buzo, que de hecho se probó en el río Pisuerga, en Valladolid, o un traje de astronauta, pero tenemos las últimas recreaciones, por ejemplo, de Lomo Naledi, ¿no? Que han aparecido en prensa científica. ¿Y estas cabezas de seres humanos? No puede faltar aquí los sospechosos de Jack el Destripador. Jack el Destripador, si es que nos estamos aventurando... Yo no te digo en una película, en todas las películas de Misterio juntas. Claro, yo creo que lo bonito de la exposición es que puedes ver muchas películas a la vez, puedes ver muchos mundos y muchas posibilidades al mismo tiempo, ¿no? Nos introducimos en todos los mundos de los enigmas y misterio. Yo quiero, antes de finalizar esta conexión, que descubramos esta sala. La sala de las momias, el enigma de las momias. Sí, aquí tenemos una de las zonas más oscuras, ¿no? Para los más atrevidos también, en la exposición de Cuarto Milenio, con recreaciones de momias desde todos los tiempos, ¿no? Prácticamente menos momias egipcias tenemos de todos los tipos, y algunas muy curiosas, como las momias de Chinchorro, en Chile, las más antiguas del planeta. Pues antes de aventurarnos a la zona oscura, que eso no nos aventuraremos nada en unos minutinos, yo te voy a pedir que me acompañes, porque la zona oscura, eso sí que puedo pasar bien. Y vamos a descubrir además unos compañeros de viaje que nos acompañan en las exposiciones muy peculiares. Ahora los presentamos. ¿Me acompañáis? Porque yo me quedo aquí y voy a aventurarme en ello, ¿eh? Ahora voy. No, esperad un poco, esperad un poco, ahora voy a la zona oscura. Pero antes me he detenido aquí, estoy acompañada junto a los visitantes, estos seres. Juan, acércate a mí, porque te necesito, ¿eh? Te acompaño, te acompaño. No quiero verme sola aquí por estas salas. Los visitantes, seres que la gente ha imaginado que pueden ser los de otros planetas. Llamamos verdaderamente los visitantes porque tampoco tenemos la certeza de qué son, ¿no? Son avistamientos, cosas que la gente ha visto a lo largo de todo el planeta. Vais a ver que con casos muy dispares, con formas completamente diferentes. No coinciden, ¿eh? Cada uno tiene su propia visión. Para nada, a lo largo de todo el planeta. Y es esta sección que hemos llamado a los visitantes que tiene mucho éxito, ¿no? Oye, pero yo quiero adentrarnos en todas esas historias de misterio. Veo una casa aquí de muñecas. Sí, además tiene una particularidad. Colección de objetos malditos. Estamos en la, efectivamente, la colección de objetos malditos, ¿no? Algunos se han subastado incluso por internet. Y esta casa tiene una peculiaridad fantástica y a mí me parece maravillosa. Que es que la leyenda cuenta que tiene un fantasma, pero en pequeñito. Es decir, los muebles de esta casa, cuenta la leyenda, que se mueven solos. Efectivamente. Pero no pasa en la casa. A ver, entonces no nos hará muchas cosas, ¿no? Porque si es pequeñito el fantasma... Si es pequeñito, bueno, oye, el poder que puede tener nunca se sabe. Más historias, más historias. Porque veo aquí que hay posi. Efectivamente, mirad, esta es la zona de los muñecos malditos. Robert, Leda, Anabel... Objetos malditos, muñecos malditos. Es la zona para los más intrépidos. Oye, alguno de ellos da miedo, ¿eh? Este, por ejemplo, tiene una cara... Sí, esta es de Galicia. Un caso de muñecas en Galicia. Y lo bonito es que aquí la gente nos está dejando muchas veces los deseos. Pide también permiso a los muñecos para hacerse fotografías con ellos y no tener más. Luego le pediré yo también permiso a los muñecos que me dejen hacer una foto. Y aquí creo que la historia que entrañan es todo lo contrario, no piden deseos buenos. Efectivamente, aquí estamos ante Niño Compadrito. Una figura a la cual la gente venera y pone ofrendas, medallas, velas, pero siempre con un matiz muy peculiar. Pues que tenga gente, cuidadito la gente. Gente, los que me estáis viendo, que hay que cuidarme, que si no le pido a Niño Compadrito... Es para pedir deseos en negativo, para que a alguien le pase algo malo, ¿no? Que no, que no, no. Vamos a seguir, pero no vamos a hacer esas cosas. No lo vamos a hacer, por si acaso. Madre mía, lo que estoy viendo. Estamos nada más y nada menos que la gente tiene la figura muy icónica a través de la película del exorcista. El exorcista, sí. El demonio Pazuzu. Un demonio que en origen era protector, era un demonio bueno, ¿no? Pero a través de la peli, sobre todo del exorcista, parece que la idea cambió y se ha quedado como una figura completamente icónica, ¿no? ¡Ay, cuántos, cuántos, cuánto entraña toda esta zona oscura, eh! La verdad es que es una exposición muy amplia. Estamos en León, más de 1.200 metros cuadrados, con figuras, recreaciones... Y hemos visto solo un poquito. Bueno, hemos intentado mostrar gran parte, pero es solo un poco de todo lo que esconde esta exposición. Efectivamente, invitamos a todo el mundo a que venga aquí hasta León, que además estamos encantados. Muchas gracias al Ayuntamiento de León, que nos ha permitido venir hasta aquí. Sí, y luego seguís, porque os vais a Sevilla. Así que es una oportunidad. Nada, quien quiera venir a Feria de Abril en Sevilla, ahí estaremos también. Yo me voy a quedar un poquito contigo para que me cuentes más historias, que me están encantando. Vamos a ver cositas por allí que están muy interesantes. Venga, pues muy interesante todo lo que estamos viendo en esta exposición de Cuarta Política. Por cierto, nosotros también tenemos en Castilla y León Televisión nuestro programa de leyendas y misterios, ¿eh? Me apunto un día. Eso te lo cuento. No, no, no.